de nuevo se reporta un sismo en nuevo león se han dado aproximadamente entre dos a tres sismos en menos de un mes y aquí lo menciona sky alert que bueno además de la magnitud que fue 2.2 según el servicio sismológico nacional a dos kilómetros al suroeste de general escobedo nuevo león fíjense qué curioso qué cosa tan chistosa podría decirse se nombra a una candidata del PRI o del narcopri para pasarse a morena porque su esposo pues es del PRI toda su familia es del PRI y están sucediendo sismos yo no estoy diciendo que es porque hay estas cosas conspiranoicas y que de que pues qué casualidad no que se den estos sismos pero fíjense una de las cosas que menciona sky alert no son atípicos pero si ocurren con poca frecuencia estos sismos se deben principalmente a la deformación asociada a la sierra madre oriental y antiguas fallas regionales aún activas sigo insistiendo compas aquí no es solamente de la naturaleza no es de que hay pues hay una falla pues me voy a hacer activa no voy a empezar a temblar no porque me levanto y voy a crear un sismo no me parece que si en próximos años se comprueba que siguen usando el fracking no saben en la que se van a meter y ojo porque les digo allá en covedo alguna vez me contaron que cuando estaba este el esposo de esta persona sospechaban que había empresas dedicadas a eso y pasan estas cosas no y que principalmente ya sea por eso o por una extracción indebida de vital líquido para dárselo a las industrias ya sean cerveceras mineras o entre otras se hayan creado nuevas fallas o se hayan activado fallas pero no es de casualidad de compas hay que recordar que no ocurren las cosas por casualidad siempre tomen eso en cuenta si ya son sismos muy seguidos algo está pasando en esa región porque una falla no se crea pues así nomás de la nada dice ay pues nazco no lo que pasa es que siguen usando esa práctica indebida y hay que recordar por aquí se encuentra unas este una dedicada a la minería pero no recuerdo el nombre así sabía el nombre de esta empresa en cada quien que investigue pero si se tendría que tomar en serio esta situación porque si al rato se da uno de cuatro de cinco puede haber graves daños en monterrey sobre todo en estructuras que apenas están pues están construyendo y que no son antisísmicas si me entienden compas entonces si se tendría que investigar a profundidad de manera seria el servicio sismológico nacional coordinado con geólogos con un buen de especialistas porque esto no no me parece normal no me parece normal que se esté dando una deformación no más porque si sigo insistiendo si no hay fracking en la zona debe de ser desde tamaulipas y eso es lo que esté provocando para que se generen fallas que ya existían de años y se empieza a aumentar más o sea es como el flujo de energía que se va dando de un punto que está provocando una energía diferente a la que se da en Nuevo León por ejemplo en tamaulipas yo detono una bomba un artefacto explosivo que pasa que la energía fluye y al momento que llega a detenerse es en una falla entonces tiene que acomodar la falla y sale la energía por esa parte esto por lo cual se dan los sismos yo se los estoy explicando de una manera lo más vamos a decirlo lo más digerible posible pero si ustedes investigan en contralínea viene sobre el fracking y cómo se han dado estos sismos y si investigan más sobre sismos se van a dar cuenta que esto es energía liberada y como insisto no es para generar amarillismo nada pero aquí hay cosas muy raras y bastante preocupantes se tiene que hacer una investigación ojalá la gente de la universidad de Nuevo León autónoma de Nuevo León si hay gente que se dedica a la geología pueda coordinarse con gente de la UNAM y hay que tomar en serio estas cosas la gente no puede normalizar si ven ahorita con la violencia lo están tratando de normalizar ahora agréguenle esta situación de la naturaleza que pues podría ser hasta provocada entre comillas entonces tienen que analizar para ver qué es lo que está 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 dando estos sismos tan tan seguidos esto ya no es normal esto ya viene siendo por otra situación que ha generado estas fallas o que se activen aún eso nada más es un ejemplo que yo les di sobre una explosión probablemente desde Tamaulipas hasta por ejemplo por una dinamitación o que algo estén creando y que por eso no hay una energía donde se llega a liberar de ahí cerca vamos a suponer que desde Coahuila o desde la frontera con Estados Unidos en Texas entonces viene fluyendo y la energía no puede salir porque no hay una falla cuando encuentra una falla cercana que es en este caso la de Escobedo Nuevo León es un ejemplo no estoy diciendo ahí está pasando allí en Tamaulipas pero podría estar cercano a Escobedo vamos a suponer que un poquito más antes de llegar a Tamaulipas que es donde han reportado que siguen haciendo prácticas para extraer el gas natural desde esa zona sobre todo desde Estados Unidos o desde Tamaulipas para Estados Unidos o desde esa situación como les digo se tendría que tomar cartas en el asunto porque esto no puede seguirse normalizando es como lo que está pasando o lo que estuvo pasando ahí por Álvaro Obregón y la Miguel Hidalgo eso fue por otra situación que estaba dando por la construcción de la línea 12 y aparte pues la extracción indebida del vital líquido y otras situaciones eso tampoco es normal ah por cierto me di una vuelta por ahí por Coyoacán y cada vez se está poniendo muy pesada esa zona de donde está el metro Coyoacán con esa torre mítica se ve se ve muy muy mal se ve raro al rato pueden provocar hasta un sismo como lo que ha pasado anteriormente ahora ya entiendo por qué luego a veces se dan este tipo de cosas más por fallas que se han generado por construcciones demasiado pesadas dénse una vuelta vean cómo están construyendo están metiendo mucho peso a una zona que probablemente pudiera tener algunas fallas creadas también pues desde el sismo del 2017 saludos compas